Roberto Salcedo, investigador titular C, Departamento de Polímeros. Básicamente es química computacional. Diseño moléculas, o más bien empecé mi carrera diseñando moléculas. Y actualmente diseño materiales que tienen una función específica, puesto que este es el Instituto de Materiales. Dentro de las inquietudes que hay actualmente en el mundo, problemas que puede resolver la química de materiales, uno de los más graves, vamos a decir, es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Mi grupo y yo nos pusimos a estudiar este problema y descubrimos una peculiaridad de ciertas moléculas que puede ayudar a capturar el dióxido de carbono. Entonces diseñamos una serie de moléculas, hicimos pruebas dentro de nuestros métodos computacionales y en efecto, logramos la captura de CO2, pero esto es una simulación. Después requerimos que se haga ya de manera experimental para que ya pueda utilizarse. Ese es uno. Otro, el premio Nobel de 2017 fue otorgado a tres investigadores que desarrollaron lo que se conoce como las máquinas moleculares. Son conglomerados de moléculas que conforman una máquina pequeñita que tiene ciertas funciones. Entre esas funciones uno puede ser simplemente permitir el acarreo de electricidad. Se les llama rotaxanos. Nosotros, también con apoyo de las personas de mi equipo, principalmente de la ingeniera Citlady Ríos, diseñamos un rotaxano que es capaz de cambiar, dependiendo de los sustituyentes que tenga, cambiar su comportamiento de aislante a semiconducto y de semiconducto a conductor. Digamos, en este momento he sigo trabajando con los rotaxanos, pero ahora la idea es, digamos, una máquina muy sencilla que se desarrolló por medio de esta química, consiste en un filamento en medio del cual pasa un eslabón y puede correr a través de él como si fuera una cadena de producción. Si yo lo pongo de manera vertical sería un elevador. Pero entonces, yo tengo la idea de que en farmacia se podría utilizar un dispositivo de este tipo para que, por decirlo así, la máquina sirviera para llevar una molécula, una biomolécula de una parte del cuerpo a otra o un fármaco que tenga que entrar en una zona muy difícil a través de un sistema de este tipo. Y estamos empezando a hacer pruebas a ver si es posible que se haga eso. Nosotros podemos diseñar catalizadores que los está utilizando todas las industrias. No hay industria que no necesite un catalizador. Digamos, la más importante en nuestro México sería la petroquímica. Y de hecho, yo hice uno de mis años sabáticos en el Instituto Mexicano del Petróleo precisamente con esa idea de ver si podía yo ayudar a diseñar catalizadores que sirvan para hacer petroquímica. Ninguno. Colaboro con la doctora Luzmila Fumina. Tenemos un proyecto en el que estamos tratando de encontrar materiales que sirvan para celdas solares. y estamos teniendo ahorita un éxito vamos a decir preliminar. Esperamos que en unos o dos años ya podamos ofrecer un material para celdas. Instituciones como tal aquí en México la Universidad de Anahuac ahí hay una investigadora que hace experimentalmente las cosas que yo hago teóricamente. Entonces ha sido una muy buena colaboración porque nos ha permitido probar bueno al principio era que yo probaba las cosas que ella trabajaba. Actualmente es al revés. Ella sintetiza cosas y para poder aplicar el método adecuado para saber si va a servir para un dispositivo u otro me pide que yo haga cálculos. entonces con mis cálculos se pueden escoger las moléculas para una función dada. Eso es aquí en México hace 10 años tuve colaboración con dos universidades europeas una la Universidad de Marburg en Alemania y otra la Universidad de Copenhague en Dinamarca y logramos encontrar un compuesto que tiene un comportamiento electrónico muy muy raro porque debería ser un compuesto inestable y sin embargo en las condiciones que nosotros pudimos hacer la predicción el compuesto se convirtió en estable y en la actualidad yo ya no colaboro con ellos pero he estado siguiendo la en la literatura los trabajos y están en la fase de empezar a probar nuevamente si estos materiales pueden servir para dispositivos eléctricos en la fase de la náuse y de la competencia y